No hay que esperar un 17 de octubre para ser... ¡Vamos a ver! Señora, se va a entrevistar... Señora, se va a entrevistar con el candidato... ...un dirigente político con el presidente del gobierno. ¿Esto es unido con todos ustedes? ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Vamos a ver! ¿Se va a reunir con el candidato a presidente del justicialismo, Carlos Menem? No, no, no creo que me voy a reunir con todo el que me quiera ver, con todo el que quiera... ...y sobre todo me gusta tener contacto con todo el pueblo argentino, sean peronistas o no sean peronistas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuántos días se va a quedar, señora, en el país? No quiero que se vaya, quiero saber cuántos días se va a quedar en el país para ir determinando cuál... ¡Bravo! 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 ¿Esa posibilidad de que usted se quede para siempre en el país incluye la posibilidad de que realice alguna actividad política? ¿Señora no tiene nada que ver su visita con la interna del Partido Justicialista? ¿Señora no tiene nada que ver con esas cosas? ¿Señora no está realmente alejada entonces del terreno político del argentino, señora? Bueno, en realidad uno puede decir si uno está alejado, pero uno ya puede estar alejado de todo lo que puede pasar en nuestro país, sobre todo si se hace una oportunidad. ¿Tiene algún programa de visitas, señora? ¿Algún programa prevista de visitas tiene? ¡No! Tiene algún programa, que no hay ninguna, que hay una fuerza general, que creo que será quien se ha ganado. ¿Cuándo va a ir, señora? Ah, pues está en la vicipera. ¿A mí se va para la presencia? Que es la presencia privativa. ¿No, a mí se va para la presencia? No, porque la vicipera es una... Gracias. 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 ¿Sabe algo sobre la investigación del atentado al general en su...? Señora. Señora, vamos a respetar que no pasamos de esta línea. Si usted es tan amable y puede bajar, señora, porque tememos que este diálogo no haya sido captado por los micrófonos. Por favor, señora. No, 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 le vamos a... Señora. Bueno, ante nuestro pedido... Bueno, hemos podido lograr que la señora Perón... Acérquese, por favor, señora. Por favor. Acérquese, señora, por favor. Por favor. Por favor. Señora, por favor. Acérquese un poquito más. Por favor, se puede aproximar un poquito. Ahí está, perfecto. Señora. Muy bien, muy bien. Señora, ¿usted ha sido invitada por alguien para venir al país? No. Ahí. Ahí. Señora, su ficha dice que usted estaría hasta el 10 de noviembre. ¿Piensa prolongar su estadía en la Argentina? No lo sé todavía. Supongo que sí. ¿Cuáles son los motivos de su viaje, señora de Perón? Ya lo he dicho y no va a reiterar. Yo creo que no tiene que haber ningún movimiento especial para vivir al país. ¿Qué uno le ha visto hacer? ¿Su visita a la República Argentina no tiene nada que ver con la interna justicialista o con las próximas elecciones en mayo? No, ya no tiene nada que ver. ¿Está totalmente alejada de la política? Bueno, yo estoy alejada de la política. Ahora no sé si la política está alejada de mí. Eso ya... ¿Usted se dará cuenta que no, no? Bueno, no sé. Yo creo que vosotros estáis aquí porque me queréis mucho. ¿Está en presencia? ¿Pueda quedarse definitivamente en el país? Si yo pudiera, encantada. En fin, yo creo que sí, que puedo hacerla. Bueno, usted se da cuenta que la presencia de todo el periodismo es porque usted y su visita a la República Argentina tiene una gran expectativa. ¿A usted le agrada que todos hayamos concurrido aquí ante su presencia? Claro que sí, porque no me va a agradar. Y porque sí, porque soy argentino también, ¿no? Señora, ¿usted no tiene nada más que contarnos? No sé, no sé. Más allá de las preguntas que estamos realizando, porque tenemos que ser insistentes en las preguntas. Pues no, yo que yo sepa, no sé, ¿qué quieren que les cuente? Pues pregunto si tiene algo más. No, 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 de momento no. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, yo se la puedo contestar. ¿Hoy no se va a entrevistar con ningún político? De momento no, porque, de momento, no lo sé, porque todo está en impregnismo. ¿Has visto a algunos políticos en el hall del hotel? ¿No le han pedido audiencia? Si están en el hall del hotel, seguramente que la habrá.